Música Teletas del canal este año es año electoral y ya en Villavicencio comenzaron a sonar varios candidatos Nos encontramos con Juan Diego Muñoz, candidato que se va a lanzar a la gobernación por firma Doctor, bienvenido al canal Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad que me da en este importante medio de poder saludar toda la comunidad del departamento del META de presentar una propuesta y contarle que es lo que queremos hacer por este departamento quienes somos y como vemos a futuro el departamento del META Bueno, comenzamos, ¿quién es? Bueno, yo soy Juan Diego Muñoz Cabrera, nací en Villavicencio, tengo 42 años, casado una persona creyente, tres hijos, una gran mujer acompaña en mi hogar el mayor de tres hijos, con todo el arraigo, estudié aquí en la Santísima Trinidad después en el INE Luis López de Mesa, he egresado de la Universidad del META administrador de empresas, especialista en finanzas he ocupado diferentes cargos en donde he logrado dos premios nacionales por presidencia de la república por la función pública, un programa de internados por la paz que fue diseñado cuando fui profesional especializado en la Secretaría de Educación un reconocimiento del gobierno nacional y de la función pública cuando implementamos siendo gerente de cobertura el diagnóstico del sector educativo el secretario de educación del departamento del META, el jefe de planeación un docente que ha dictado clases de matemáticas, de estadística actualmente estoy dictando cátedra META en la Universidad del META que es historia del departamento del META, actualidad y prospectiva construcción del departamento del META futuro quiero hacerlo bien, lo más importante que quiero decirle a la gente es que no soy un bandido no todos los políticos somos bandidos y quiero hacer un buen ejercicio por este departamento Ha recorrido ya el departamento del META, ya ha visto varios problemas ¿Qué más ha resaltado usted? ¿Qué necesita el META? Yo creo que soy de las personas que más conoce el departamento del META pues yo quiero decirle, en todas las esquinas del departamento del META a veces donde no hay un parro, donde no hay un médico, donde no hay policía de ejército hay un docente, entonces a veces la única representación del estado es la escuelita de las 904 sedes educativas que tiene el departamento del META recorrido más de 700 y ahorita después de que renuncie el 18 de enero el 18 de enero hace un año, ya va a cumplir en dos días un año recorriendo el departamento del META, escuchando tomamos la decisión de escribirnos por firmas es un sentir precisamente que hemos visto en la comunidad alejarse un poco del tema de la política, lo estamos haciendo mostrando una propuesta totalmente diferente y creo que la podemos encabezar a nombre propio hemos construido una propuesta escuchando recorriendo el departamento, este departamento lo conocemos con todas sus esquinas con todos sus ríos, con todo su relieve, con toda su geografía y estamos pidiendo a la gente del departamento del META que confíe en una propuesta totalmente diferente. ¿Cómo va a convencer para que le regalen esa firma? ¿Cuántas piensas recoger? Bueno, válidas, tenemos que llevar a la registraduría 50 mil pero la idea es que vamos a recoger 250 mil firmas creo que vamos a romper fácilmente la meta que tenemos porque en menos de dos días ya hemos entregado más de 5 mil formularios han venido más de mil personas a la sede nuestra reclamando el formulario de una forma voluntaria, yo quiero decirles no estamos pagando por firmas, no estamos pagando precisamente a que haga el ejercicio queremos hacerlo diferente desde un principio yo tengo claro que el que llega pagando llega robando y la idea es que lo hagamos totalmente diferente Muchas gracias doctor Muchas gracias a usted y gracias por darme la oportunidad Dios los bendiga y gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a toda la comunidad Bueno, tenientes del canal, ustedes son los únicos que deciden si dan la firma o no Carlos Echa Morro, Chamorro Televisión